Dime qué fue lo que viste en mí, que ya no lo pude ver Y quizás nadie lo sabe, solamente tú lo sabes Y si lo sabes yo también quiero saber ¿Qué hice pa' ser amado? ¿Qué viste en mi corazón? Mi vida la cautivaste, divino Dios y yo Sin ti nada soy Sin ti a dónde voy Sin ti no hay vida Te conocí por eso yo Sin ti no hay razón Sin ti a dónde voy Sin ti no hay vida Te conocí pobre soy yo No entiendo si todo me descalificaba Si no eras tú lo que yo pensaba Y aún así me abrazaste, tú me salvaste Y aquí estoy contándole, diciéndole al mundo Que fui sacado de lo más profundo Que por tu camino me quedo Y no retrocedo Y es que no puedo No puedo Imaginarme un mundo sin tu favor Y es que yo no quiero No quiero Dejar de cantar de tu gran amor Ahora no puedo No puedo Pues no tendría dónde ir Yo me refugio en tus brazos Quien lo sepa el mundo Sin ti no quiero vivir Y yo Sin ti nada soy Sin ti a dónde voy Sin ti no hay vida Te conocí por eso Sin ti nada soy Sin ti a dónde voy Sin ti no hay vida Te conocí por eso Yo decidí tomar la cruce y abrazarla fuerte Yo decidí seguirte por cantarte y por creerte Si puedo sentirte aunque no pueda verte Vivir por fe y no vivir por suerte Y es que no importa que me vituperen Que por mi solteren, pero no detienen La obra que haces en mí Por eso no vivo sin ti Y es que no puedo Imaginarme un mundo sin tu favor Y es que yo no quiero Dejar de cantar de tu gran amor Ahora no puedo Pues no tendría donde ir Yo me refugio en tus brazos Que no sepa el mundo Sin ti no quiero vivir Y yo Sin ti no hay razón Sin ti a dónde voy Sin ti no hay vida Te conocí por eso yo Sin ti no hay razón Sin ti a dónde voy Sin ti no hay vida Te conocí por eso yo Sin ti no hay razón Sin ti no hay razón Sin ti no hay razón Te amo Jesús En el cielo Sin ti no hay razón 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 De la alaceta A la alaceta